Tanto el primer mandatario de la República, Rafael Correa, ratificó que no se rebajarán las pensiones jubilares como se ha especulado. También se refirió a la iniciativa del Ejecutivo de enviar a la Asamblea un proyecto de ley que aportaría a mejorar la distribución de los ingresos petroleros en nuestro país. En los próximos días enviaré a la Asamblea Nacional la ley de cobertura petrolera. Ahora, técnicamente no es necesaria, es redundante, pero sirve para que esos funcionarios que toman decisiones técnicas como el seguro petrolero estén más protegidos frente a tanto ataque, tanta ignorancia, tanta mala fe. Y esto nos dará una mayor margen, mayor claridad para poder contratar esos seguros petroleros y de esta manera poder estabilizar los ingresos petroleros en el tiempo, es decir, poder planificar de mejor manera. Hoy tenemos un periódico, porque se acaba de cerrar un programa que costaba cerca de 400 mil dólares anuales de gimnasia, sin técnica, sin ciencia médica. Era un gimnasio que se contrataba para un poco de gimnasia para ciertos adultos mayores. No es que se va a eliminar la rehabilitación como ha dicho la noticia, se la va a tecnificar y nos va a ahorrar 400 mil dólares que se estaban pagando esas gimnasias. Ahora que hemos propuesto que el Estado dé el subsidio a las pensiones jubilarias del 10 sólo cuando haga falta.